Yo estaba bien por un tiempo volviendo a sonreír Luego anoche te di tu manometro y el saludo de tu voz Te ando en mi vida sin saber que he estado llorando Por tu amor llorando, por tu amor luego de tu adiós Sentí todo mi dolor sola y llorando Llorando, llorando, llorando No es fácil ver que al verte horas Yo sé llorando Yo que pensé que te olvidé Pero es verdad, es la verdad Que te quiero aún más, mucho más que ayer Dime tú qué puedo hacer No me quieres ir Y siempre estaré Llorando por tu amor Llorando por tu amor Tu amor se llenó Todo mi corazón Y quedo llorando 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!